Siempre serás el ejemplo de mi vida Porque el amor de un padre nunca se olvida Para ti, mi gran hombre, que miró la vida mil consejos Hoy más que siempre me falta tu amor Padre mío, cómo voy a extrañar los besos Las caricias y los veos momentos que nos hacían felices Le pido a Dios, me convierta en mitad del hombre Que tú fuiste y llevo conmigo hasta la muerte tu amor Recordando el amor de mi padre Me siento feliz Abrazarte y tocarte la cara una vez más Vivías tu vida en paz con el más grande amor Para el padre más grande del mundo Te entrego esta canción Padre mío, cómo voy a extrañar los besos Las caricias y los veos momentos que nos hacían felices Le pido a Dios, me convierta en mitad del hombre Que tú fuiste y llevo conmigo hasta la muerte tu amor Padre mío, cómo voy a extrañar los besos Los besos, las caricias y los veos momentos que nos hacían felices Le pido a Dios, me convierta en mitad del hombre Que tú fuiste y llevo conmigo hasta la muerte tu amor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video